A la espera de que la diputación permanente vote sobre la comparecencia o no de Mariano Rajoy para dar explicaciones sobre el caso Bárcenas, el Partido Popular ya ha adelantado que el presidente del gobierno no lo hará. No comparecerá en un debate monográfico. Lo hará, ha dicho Alfonso Alonso, la semana que viene en una sesión extraordinaria de control al gobierno. El miércoles de la semana que viene el presidente del gobierno venga al pleno. A partir de ahí lo que le quieran preguntar es cosa de la oposición. Ellos le preguntarán lo que le quieran preguntar. Yo no puedo decir qué es lo que le van a preguntar, pero contestará lo que le pregunten. Quien sí hablará mañana en el Congreso será Cristóbal Montoro. El ministro de Hacienda comparecerá para explicar si Bárcenas se acogió a la amnistía fiscal y aclarará si el ex tesorero del Partido Popular ha podido regularizar el dinero que tenía en las cuentas bancarias de Suiza. De Hacienda al Parlamento a explicar las inquietudes que puedan plantear los grupos. Los partidos de la oposición se han mostrado críticos con la propuesta de Rajoy de un pacto de Estado contra la corrupción. El PNV dice que está dispuesto a dialogar, pero pide al PP que no extienda como la tinta del chipirón es alacra a todos los partidos. Lo que no queremos que sea es con una especie de extensión de una tinta del chipirón. Ahora que el Partido Popular tiene un problema, pues vamos a hacer como si todo el mundo lo tuviera. UPyD pide reformas legislativas que persigan y prevengan la corrupción de forma más dura de lo que se está haciendo ahora. Hacer un gran debate, un monográfico, un acuerdo sobre la corrupción política, pues está bien si además de eso hacemos modificaciones legales. El Partido Socialista pedirá mañana a la Audiencia Nacional que investigue las supuestas cuentas B en el Partido Popular. Y que empiece por tomarle declaración al señor Bárcenas para que nos aclare si la cuenta en Suiza es suya, si hay más titulares de esa cuenta en Suiza.